Yaaaah Peruvian drill Drill, 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 drill Drill, Metaaah Donita, tu Chabiado, chabiado, chabiado Comenta siempre apoderando Los nec armando La ganga armado Un trabajo combinando, las putas mamando Millete tirando, de mi está hablando Que rico latofonicando Siempre vos, nunca peleado, evita la tos Mátate alejado, te mata mi clon, no me he criado, cubano el reloj, me lo he comprado. Nada es más regalado, con mi sudor, siempre ando joseando, servicio preparado, con chela de wiki brindando, dando huerto en un carro colateado. Y que cojones, todo mi día es hacer misiones, facturar por montones, perfil bajo, lejos de esos flones. Me tatué la palabra, ambición la cara, porque estoy lleno de ambiciones. Quiero sacarla pa' mi de mis callejones, ya, quiero ser uno de los mejores. Dale mi chamaquito todo lo que se merece a estas ocasiones, llévalo por los caminos correctos pa' que seas uno de los campeones. Yo sé viejita que lo voy a lograr, todos los días le juro a Dios a levantar, que me ten salud, mis pesitos y bienestar, que cuiden mis chamaquitos por si un día le voy a faltar. Yo sé viejita que lo voy a lograr, todos los días le juro a Dios a levantar, que me ten salud, mis pesitos y bienestar, que cuiden mis chamaquitos por si un día le voy a faltar. Ahora siempre tengo que camillar, por nada le puedo parar, hasta el objetivo es localizar, putos peguerrear, putos pa' triunfar. Un minuto de silencio pa' los panas que ya no están, representaré mi bandera aunque no me la dan, se fue el maldito clap. Solo con los que me apoyaron del cero yo voy a estar, hay muchos más manos que ahora quieren regresar, pero ellos perdieron su oportunidad. Yo siempre vivo el presente, nunca vuelvo pa' atrás, alejado del problema pero si vuelvo yo nunca me voy a dejar, como quieran los voy a afrontar. Siempre con mi loco activo, los malditos le río, trayendo un específico contenido, cambiando diferentes sonidos, marcando el estilo, haciendo un metal drip, para estos nacidos, y con estos morimos, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Esa viejita que lo voy a lograr, todos los días le oro a Dios a levantar, que en vez de salud mis pesitos bienestar, que cuide mi chapaquito por si un día le voy a faltar. Que rompe y raja, ah, tú sabes, Tony, me gané de la casa, ok, callao en la casa, metal, 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 oye. Pa' esos locos que me siguen tirando a tele de hoy, ustedes ya saben, mamense un bicho.